¡Muy bien! ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Esta es la segunda emisión de El Noticiero. Joe Biden a pocos votos de convertirse en el presidente de Estados Unidos número 46. El mundo a la expectativa. Comenzamos de inmediato con un delicado tema relacionado al hospital Teodoro Maldonado Carbo. Bienvenidos. Atención amigos, el hospital Teodoro Maldonado Carbo, el más grande del IES en Guayaquil, asegura tener el stock suficiente de medicamentos e insumos para sus miles de afiliados. Pero sin embargo, afronta otros problemas. María Gabriela Castro recorrió dos pisos de la unidad de salud donde hay más de 100 habitaciones prácticamente destruidas. Tenemos un especial de la otra cara del Teodoro Maldonado Carbo. En teoría, el hospital Teodoro Maldonado Carbo tiene 450 camas, pero desde el 2015, 110 habitaciones están completamente inhabilitadas. Quedaron destruidas luego de que supuestamente iban a remodelarlas. 110 camas que el hospital Teodoro Maldonado Carbo no puede utilizar. Estos son los pisos 2 y 4 del hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Destruidos, inhabilitados, olvidados y hasta se percibe mal olor. Se denominan áreas grises. Durante la intervención que inició en el 2015 y prometía cambiar la realidad de aquel hospital, se planificó remodelar las áreas de urología, neumología, endocrinología, entre otras. Yo aspiro, señor presidente, en que en cuestiones de meses el hospital vuelva a ser lo que siempre aspiro a hacer, el hospital. Eran áreas que sí funcionaban, pero ¿por qué no terminaron los trabajos? No se lo puede establecer con exactitud. Ahí parece que hubo un concurso fallido de remodelación de esa área. Y dejaron votado, eso tiene un problema judicial, etcétera, etcétera, y me pareció una vergüenza. Lo que hemos podido conocer es que el supuesto contrato de remodelación se dio durante la gerencia encargada de Reinaldo Vermellos y Huenza, actual director administrativo financiero en el hospital Eugenio Espejo. La remodelación costaba 7 millones y la empresa contratista era Moreno Construcciones S.A., cuyo propietario era Alain Moreno San Martín. Alain Moreno declara en cero su impuesto a la renta, excepto en el 2017, que pagó más de 8 mil dólares. Jorge Guate, presidente del directorio del IES, comenta que están iniciando un proceso de reactivación de las áreas olvidadas. Ese problema, que nadie lo resolvió, que estamos intentándolo resolver en este momento, no hubiera generado tener 90 o 120 camas más en la mitad de la pandemia. Lo curioso de aquel contratista es lo que pagan impuesto a la salida de divisas. En el 2014, canceló 50 mil 575 dólares, es decir, sacó del país más de un millón. Este 2020 ha pagado alrededor de 101 mil dólares, más de dos millones fuera del Ecuador. En seis años envió al exterior aproximadamente tres millones de dólares. Guate adelanta que existen más áreas grises en otros hospitales del Seguro Social. No está bien. En el hospital de Guaranda también, 45% del hospital en gris. Tienes un solo quirófano funcionando en Azogues. Y otro quirófano en La Truncal, botado sin funcionar. Según el IES, no se cancelaron los siete millones a dicho contratista que remodelaría ciertas áreas del hospital Teodoro Maldonado Carbo para ofrecer mejores condiciones a los afiliados. Una promesa que quedó en ruinas. Mare Gabriela Castro, TC Televisión. No deja de sorprender esta realidad, amigos. Y el Ministerio de Salud Pública desmintió a la alcaldesa de Guayaquil, quien dijo que había una ocupación de camas UCI del 95% con pacientes COVID-19 en la ciudad. Funcionarios de la Secretaría de Estado manifestaron que la ocupación llega al 80% en las unidades de cuidados intensivos de cinco hospitales de la zona 8. Esto es Guayaquil, Durán y San Borondón. Emilio Zamora recorre las áreas críticas del Hospital del Guasmo en el sur de la urbe porteña y nos cuenta más. Así es, estamos haciendo un recorrido precisamente por el área de la unidad de cuidados intensivos de ese hospital, el del Guasmo, ubicado en el sur de Guayaquil. Es importante destacar que hay 24 camas ocupadas con pacientes que tienen COVID-19 y también que existen 14 camas desocupadas. Hace pocos minutos se dio a conocer también que de los dos hospitales del Ministerio de Salud Pública, Sentinela, como lo son el de Montesinaí y el del Guasmo, en donde hoy estamos transmitiendo, así como los tres hospitales de tercer nivel, como lo son el Francisco de Casa Bustamante, el Hospital del Niño y el Hospital Universitario, tienen una ocupación del 80% de camas con pacientes que lamentablemente en estos momentos están luchando contra el COVID-19. Así lo manifestaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Hablan del 80% de ocupación de camas, un porcentaje diferente si lo comparamos con el del 95% de ocupación de camas que manifestó ayer la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Y en todo caso, más detalles se los vamos a ofrecer a ustedes en los próximos minutos. Por ahora, continuamos con más noticias desde Estudios. Buenas tardes. El candidato demócrata Joe Biden a poco de la victoria en las elecciones de Estados Unidos, mientras que su rival, Donald Trump, desafió el escrutinio en cuatro estados clave a medida que disminuyen sus opciones de reelección. El jefe de Estado denunció fraude y presentó procesos judiciales por el reconteo de votos. Estados Unidos sigue este jueves a la espera de su próximo presidente. El demócrata Joe Biden está casi un pie de llegar a la Casa Blanca, tras victorias en estados claves frente a Donald Trump. Los estadounidenses esperan el lento avance del conteo en seis estados, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada, Arizona y Alaska. El candidato demócrata tiene 253 votos dentro del colegio electoral, aunque según proyecciones estadounidenses, el 71% de los votantes latinos se inclinó por Biden en Arizona y el 26% por Trump, dándole sus 11 delegados, con lo que llegaría a los 264 votos electorales, faltándole así solo seis para llegar al número mágico de 270 y así llegar a la presidencia. Es por ello que el estado de Nevada, con seis grandes electores en juego, podría definir la carrera presidencial de Estados Unidos. Aunque todavía quedan por contar principalmente las papeletas de voto por correo, que pueden ser recibidas hasta el 10 de noviembre, siempre que hayan sido enviadas el día de las elecciones. Con el 86% escrutado, Biden lidera la pelea en Nevada, con 49,3% contra los 48,7% de Trump. En números, la diferencia es de unos 7.000 votos. Por su parte, el mandatario republicano, que va a 50 votos por debajo, denunció un fraude y lanzó varios procesos judiciales para exigir que se detenga el escrutinio de la elección. En varias ciudades hubo manifestaciones para exigir el conteo de cada voto. En Minneapolis, donde meses atrás estallaron las protestas por la muerte del afroestadounidense George Floyd, a manos de un policía, una manifestación pacífica terminó con disturbios y arrestos. Pamela Montilla, TC Televisión. En otro tema, les contamos que Europa sufre una explosión de casos de coronavirus y la tasa de mortalidad también aumenta, así lo informó hoy la Organización Mundial de la Salud. Los detalles de este y otros temas en el siguiente resumen. Cada día más ciudadanos europeos viven bajo nuevas restricciones, prohibiciones y recomendaciones para contrarrestar una segunda ola de contagios y muertes por COVID que los países como Alemania, Italia, España, Francia y Grecia intentan frenar antes de Navidad. El director de la OMS en Europa admitió que el continente vive una explosión de casos con una tasa de mortalidad que crece poco a poco. Un nuevo confinamiento entra en vigor hoy en Inglaterra, cuando se registran las peores cifras de muertes por COVID, unos 500 decesos diarios desde el pasado mayo, aunque el gobierno británico insiste en que no será tan pernicioso para la economía y que terminará el próximo 2 de diciembre como está previsto. El gobierno de Dinamarca desea sacrificar a los 15 millones de visones que hay en criaderos daneses para disminuir el riesgo de que transmitan el coronavirus a humanos. La primera ministra señaló que un informe de una agencia gubernamental que mapea el coronavirus en Dinamarca muestra que había una mutación en el virus detectado en 12 personas infectadas por visones en el norte del país. Crecidas de ríos, inundaciones, miles de evacuados y destrucción de puentes y carreteras a causa de la tormenta ETA obligaron al gobierno de Honduras a decretar alerta roja y tomar medidas de contingencia, mientras los nicaragüenses piden ayuda tras la destrucción provocada por ETA en Bilgui, la mayor ciudad de la costa caribeña del país. Al menos dos personas han muerto, 15 han resultado heridas y decenas más continúan desaparecidas después de que este jueves un bote con un centenar de pasajeros se hundiera en el río Ganges, a su paso por el estado norteño indio de Bihar. Pamela Montilla, TC Televisión. En instantes encontraron un cadáver embalado en plástico esta mañana. No imaginamos vivir estos momentos. El mundo cambió. El pasar de las horas parece haberse suspendido en el tiempo. Nuestras vidas están en juego. Al cuidarnos, nos salvamos todos. Estamos al frente de la línea de batalla en contra del coronavirus, informando incansablemente. El mundo entero tiene esperanza, sueños. Juntos saldremos de estos momentos difíciles. Porque es nuestro compromiso estar cada vez más cerca de ustedes en todo momento. El noticiero, junto a la gente. Más allá de lo que representa la refinería del Pacífico para todos los ecuatorianos, fue eje de nuestra campaña electoral, esto ya es un cambio de la materia productiva. Después de 13 años de iniciado el millonario proyecto, la refinería del Pacífico se encuentra en proceso de liquidación. El monto que se adjudicó para esta inversión en adesentamientos de terrenos y también obras complementarias llega a los 1.500 millones de dólares. Un informe especial del noticiero. Gracias por su gentil sintonía. Seguimos con más y muchísima atención porque quienes no acudan a sufragar en las próximas elecciones de febrero del 2021 por contagio de COVID-19 no tendrán que pagar la multa de 40 dólares, pero sí deberán presentar un certificado médico. El Código de la Democracia en su artículo 292 es claro. Solo se podrá justificar que usted no acuda a votar en caso de estar fuera del país por una calamidad familiar o por enfermedad. Y para las elecciones de 2021, quienes tengan COVID deberán presentar un certificado médico validado por el IES o por el Ministerio de Salud para que su ausencia sea justificada y no deban pagar una multa. Las personas se hacen una prueba para diagnosticar, ahí tienen su certificado médico y con eso se puede justificar la ausencia a acudir tanto al lugar de votación como a las personas que vayan a integrar las juntas receptoras del voto. En los casos de que el certificado sea emitido por un médico particular, también deberá este estar validado por las instituciones mencionadas. Recuerde usted que solamente el certificado médico en el caso de COVID justificará su ausencia el día de las votaciones. Caso contrario, quien no se presente a sufragar deberá pagar una multa de 40 dólares, es decir, el 10% de un salario básico unificado. Y quienes no acudan a ser parte de la junta receptora del voto, la multa es de 60 dólares. En este sentido, nosotros estamos preparando protocolos de bioseguridad. Para los ciudadanos son buenas noticias, pues más de uno tiene en su familia alguien que se ha contagiado de COVID y está en cuarentena. Yo pienso que está bien en realidad, porque hay que ver por la seguridad de todos los ciudadanos. Parece bien porque no pueden salir, tienen que estar aislados. Y justamente el CNE trabaja con los gobiernos locales y con el COE nacional para definir el protocolo que se implementará el 7 de febrero. En varias provincias incluso se incrementó el número de juntas receptoras del voto. Se garantizará el distanciamiento y el uso de mascarilla. Karen Aro, TS Televisión. Un muerto y tres heridos dejó otro ataque a bala en el norte de Guayaquil. El fallecido registraba antecedentes penales por tenencia de drogas. Según las primeras investigaciones, cerca de la medianoche de este miércoles cuatro sicarios llegaron a bordo de un carro a la ciudadela Alegría donde sorprendieron a Ronald Javier Morán Ronquillo de 30 años quien departía con varios amigos en una fiesta y en ese preciso momento habría salido a comprar cigarrillos y le propinaron varios disparos. Como consecuencia de los disparos, tres amigos del fallecido entre ellos una mujer, también resultaron heridos por lo que fueron llevados a un hospital. El fallecido registraba una detención por tráfico de sustancias prohibidas en el año 2014 y hace pocos días lo habrían apresado con varios sobres de droga en su poder. Sin embargo, en la audiencia de flagrancia lo dejaron libre con medidas cautelares. En la escena del suceso, agentes de la policía forense recogieron al menos 20 indicios balísticos evidencias que permitirán identificar a los responsables. Agentes de la DINASED investigan el suceso que al parecer se trata de una retaliación entre bandas narco-delictivas que se disputan el territorio para la venta de droga. Leonardo Flores, TC Televisión. Atención, envuelto en plástico hallaron un cuerpo en un tramo de la vía perimetral de Guayaquil. Los restos estaban sin identificar. El cuerpo del hombre fue abandonado en horas de la madrugada. Según la policía, se habría aprovechado la poca iluminación en el sector. El cadáver estaba envuelto en un plástico negro. La víctima tenía una camisa roja cuadros y un jean. ¿Podría ser ejecutado en este sitio o lo arrojaron? Definitivamente, esta es una escena secundaria. La escena primaria debió haberse realizado en otro lugar, posiblemente por las características propias en el interior de algún tipo de vivienda. El jefe de la DINASED en la zona 8, Teniente Coronel Francisco Hernández, confirmó que la víctima presenta heridas cortopunzantes. Aparentemente, en el crimen se usó un cuchillo. En este momento nos trasladamos a morgue para poder identificar a esta persona y sobre todo para poder determinar a ciencia cierta las reales causas de muerte. ¿Cómo se percataron del cuerpo? ¿Perdón? ¿Cómo se percataron del cuerpo? La localización de este cuerpo fue avisada a Policía Nacional por parte de un ciudadano. Inmediatamente se alertó a nuestras unidades de servicio preventivo. La víctima de aproximadamente 30 años de edad no tenía zapatos ni documentos personales. Hasta la fecha en la zona 8 se contabilizan 302 muertes violentas. La situación maltratada ha sido heridos con armas cortopunzantes, 30 años aproximadamente. Los móviles del hecho no se sabe todavía, hay que investigarlos. El cadáver fallado en el tramo que conecta la vía La Costa con la perimetral en Guayaquil. Jorge García, TC Televisión. Y nos vamos a continuación hasta el sur del país, donde un extranjero muerto y cuatro heridos es una balacera en la provincia de El Oro. El incidente respondería a disputas por pasos fronterizos ilegales. El ataque ocurrió en el canal fronterizo, ubicado en Guaquillas, donde dos venezolanos y tres ecuatorianos fueron baleados por sujetos que reclamaban como suyo un paso ilegal por el que entran y salen personas que emigran sin hacer los trámites correspondientes. Se han recuperado ciertos vehículos que posiblemente fueron utilizados porque fueron encontrados al peinar o al recorrer todo el espacio donde supuestamente se encontraban estos ciudadanos. Como consecuencia de los disparos, falleció Jesús Gregorio Rodríguez Ávalo, de 24 años, uno de los venezolanos afectados, en tanto que su compatriota y tres ecuatorianos, entre ellos una mujer, fueron hospitalizados. Donde dos individuos desconocidos, lo que se conoce hasta el momento, ingresan o tratan de agredir con armas de fuego y de hecho logran su cometido hiriendo a cinco personas para ese momento. Uno de estos lamentablemente ha muerto en el hospital acá en Guaquillas. Según las investigaciones policiales, las víctimas se aprestaban a pasar a unas 200 personas por el paso ilegal cuando de pronto llegaron los supuestos dueños y los balearon. La comunidad en percepción tiene que darse cuenta lo que está sucediendo en este tipo de pasos clandestinos donde se establece la informalidad o la ilegalidad. Luego del procedimiento correspondiente, el puente colocado sobre el canal fronterizo fue levantado puesto que era utilizado por migrantes que se movilizan de manera ilegal en la zona fronteriza con Perú. Leonardo Flores, TC Televisión. Y cuatro presuntos asaltantes de buses fueron capturados en el suroeste de Guayaquil. La policía les encontró dos armas de fuego. Tres sospechosos fueron capturados luego de una intensa persecución policial que terminó en el sector de las calles 20 y Portete, donde el carro en el que huían luego de asaltar a los pasajeros de un bus de la línea 98 fue interceptado por la policía. Nos observamos que tenían tres individuos en el interior. Al momento que registramos el vehículo y a los ciudadanos tenían en su poder un arma de fuego y cuatro celulares que no podían justificar. Entre los detenidos que se movilizaban armados con una pistola figura uno que ya registraba antecedentes penales. Y en poder de los presuntos asaltantes, la policía encontró varias evidencias del atraco. Las víctimas de este robo tomaron contacto con nosotros, los cuales reconocieron a los ciudadanos. Otro sujeto que ya registraba cuatro detenciones por diferentes delitos fue apresado en el sector de las calles Portete y la 38, cuando armado con un revólver, procedía a robar las pertenencias a los pasajeros de un bus de la línea 118. Uno de los afectados forcejeó con el asaltante, quien accionó el arma de fuego y el disparo estuvo a punto de herir a un pasajero. Al sujeto lo atraparon en delito flagrante dentro del bus de servicio urbano, en tanto que el cómplice, que lo esperaba en una motocicleta, huyó a toda carrera, puesto que al ser perseguido por la policía, se accidentó y logró esconderse entre las casas de la zona. Leonardo Flores, TC Televisión. Los delitos informáticos se incrementaron un 60% este año porque el uso de las herramientas digitales aumentó a raíz de la pandemia. Autoridades advierten que la mayoría de estos robos se ejecuta a través de cuentas bancarias en línea. A Ingrid y a Alejandra les han pasado casos distintos, pero ambos desprenden de ciberdelitos y el incremento de diversas modalidades que conllevan a estafas cuando a través de links infectados con software maliciosos hacen que por anuncios atractivos ingresen y estos roben los datos de los dispositivos móviles o computadores. Hace poco o igual a mi tía le robaron a través de una página falsa un link que estaba dando unos premios. En pandemia los ciberdelitos incrementaron en un 60%, de ellos un 30% corresponden a pornografía infantil y el resto a apropiaciones fraudulentas de medios electrónicos, robo de información y llamadas vinculadas a la extorsión, como le sucedió a Ingrid. A la familia de mi esposa, a los estafadores, le llamaban que mi esposo estaba preso, que necesitaban 400 dólares para poderlo sacar de la cárcel. El jefe de la unidad de delitos informáticos de la policía advierte sobre cómo los ciberdelincuentes llegan a sus víctimas. Lo que son las supuestas, los créditos en el sistema financiero, ayudas en el tema laboral, donde las propias personas ponen este tipo de información, información a veces de carácter muy personal. En las últimas semanas se han efectuado varios operativos que desarticularon a organizaciones de pornografía infantil y estafadores. Exactamente, el anterior mes tuvimos cerca de cinco detenidos, de los cuales se encontraban en diferentes provincias. Se recomienda no caer en el exceso de confianza al escuchar una primer llamada o mensaje y no abrir enlaces de dudosa procedencia. Alcibía de Sonofre, Tese Televisión. Tener mucho cuidado. Revisemos a continuación algunos sucesos que ocurrieron en varios cantones de diversas provincias del Ecuador. En el sector de Laurel, perteneciente al cantón Daule, provincia del Guayas, varios ciudadanos se habían congregado en este sitio. Cuando de pronto se originó una pelea que involucró a muchos de ellos. Al menos 10 personas resultaron golpeadas y uno perdió el conocimiento. La policía logró controlar esta acción. Y los muchachos en la calle. En Manta, provincia de Manaví, 200 motociclistas hacían maniobras a alta velocidad en la avenida 113. La autoridad de tránsito y la policía logró interceptar a 50 de ellos por alterar el orden público y no tener la documentación correspondiente. Un menor de edad está involucrado. En Cuenca, un vehículo se volcó en la avenida Primero de Mayo, sector Tres Puentes. Según testigos, el auto se chocó contra un árbol, pero se desconocen las causas del percance. Y posterior se miró sobre la avenida Primero de Mayo. En San Isidro, cantón Sucre de la provincia de Manaví, un fuerte viento derribó techos y estructuras que se encontraban en el lugar. Este inusitado suceso duró cinco minutos, causando el pavor de los pobladores, quienes intentaban huir del sitio. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Les comentamos, amigos, que varios sectores de la provincia de Cotopaxi sufren los estragos de fuertes heladas. Cultivos de papas, maíz, habas, entre otros, se han perdido. Además de pastizales con los que se alimenta el ganado. Las altas temperaturas durante el día y el intenso frío de las madrugadas provoca que los cultivos se dañen, perjudicando a los agricultores de cantones como Pujilí, Latacunga y Salcedo. Se quema y como prácticamente no llueve, se seca, se seca y eso va secando desde arriba hasta la raíz. La helada quema los campos de papas, maíz, habas y otros cultivos de la sierra. Además, arrasa con los pastizales, dejando sin alimento al ganado. Está quemado la papita, el maíz, el fréjol. Pero eso se quema, se diseca y sufren nosotros como dueños y igual los animalitos. A este problema se suma la sequía. Desde hace tres meses no llueve en la zona, lo que genera preocupación en los agricultores. Desde el Ministerio de Agricultura han establecido el uso del seguro agrícola para solventar estas pérdidas. Hasta el momento tenemos ya registrada sobre las 100 hectáreas de papas afectadas y también cerca de 20 hectáreas de maíz. Más ayuda para superar este difícil momento piden los moradores de Cotopaxi, la provincia más afectada. Fernando Escurra, TC Televisión. Detención con esta singular forma de transportar droga desde el austro. Decomisaron cuyes rellenos con tres kilos de cocaína. La carga fue localizada en un correo de Cuenca y pretendía ser enviada a los Estados Unidos. La policía investiga quién dejó esta encomienda. Y objetos robados, droga y armas blancas fueron encontrados en quebradas de Quitumbe. Esto durante un operativo ejecutado por la policía contra la inseguridad. Desde el aire se monitoreaba el operativo ejecutado por agentes del distrito Quitumbe. En tierra, el comandante dirigía las acciones luego que denuncias ciudadanas informaran que en varias quebradas se escondían delincuentes. Marihuana, cocaína, cuchillos y otras armas se hallaron durante el operativo Sorpresa. Los escondites elaborados con palos y plásticos fueron derribados para evitar que vuelvan a ser utilizados. Salen a los conjuntos habitacionales cercanos a los parques y proceden a realizar asaltos y robos a personas. Sorprendió a los agentes encontrar entre la maleza una motocicleta a la que habían borrado los números de identificación. Se presume que era utilizada para cometer delitos en la zona sur de la capital. Utilizada por estos ciudadanos para salir a realizar asaltos y robos en diferentes vías de este distrito. Este operativo formó parte del programa de lucha contra la delincuencia que implementó la policía antes, durante y después del feriado. Y se ha detenido a 123 ciudadanos. Tras despejar las quebradas, se destinó un contingente policial para resguardo y así impedir que indigentes y presuntos delincuentes vuelvan a ocupar la zona. Fernando Escurra, DC Televisión. Más de 1.700 operativos ejecutó la policía en la subzona 5 correspondiente a las provincias de Guayas, Santa Elena, Galápagos, durante el feriado. Al menos 90 fueron los detenidos por diversos delitos en distintos cantones. También se recuperó vehículos y se decomisó droga según el reporte de la comandancia. En otro orden, en el hospital del IES Quito Sur, la disponibilidad de camas está al límite. Según los especialistas, hubo un incremento de contagios de COVID-19 tras el feriado del 9 de octubre, por lo que esperan otro rebrote tras los recientes cuatro días de azueto. El hospital más grande para pacientes con COVID en Quito llegó al límite de su capacidad hospitalaria. Este jueves aumentaron 38 nuevos pacientes con COVID-19 y se suman 171 hospitalizados. La unidad de cuidados intensivos de esta casa de salud está al 100%. Sus 43 camas están ocupadas. Es decir, las camas de hospitalización y cuidados intensivos del hospital IES Quito Sur están llenas. Tenemos en este momento más de 10 pacientes en espera de una unidad de cuidados intensivos. Ante esta situación, se habilitaron nuevamente 20 camas en la cafetería del hospital, inicialmente para pacientes que son dados de altas de COVID-19, pero a este ritmo es probable que se sumen a las de hospitalización. Y es que dentro de la casa de salud incrementa el número de resultados positivos para COVID. Hace más o menos tres semanas teníamos una positividad general de 39%. Ahora estamos con una positividad que supera el 60% en cuanto a los pacientes COVID. Ese es el reflejo claro de que existe todavía transmisión. En el peor de los escenarios, el IES Quito Sur volverá a atender solo a pacientes con COVID y ya no otras patologías. Todo depende de nosotros. Nosotros somos los que debemos cuidarnos, protegernos. Me dieron 14 días. Me mandaron unas pastillitas. Y es que esto, según los médicos, es apenas el resultado del feriado del 9 de octubre. Es que esto es apenas el resultado del feriado del 9 de octubre. Resta el de inicios de noviembre y los que quedan de diciembre. Fabiola Santana, Tese Televisión. Y retomamos a continuación el contacto con Emilio Zamora en el Hospital del Guasmo, al sur de Guayaquil, donde se realiza un recorrido por las áreas críticas de dicha unidad y nos amplía a continuación los detalles. Emilio. Bueno, respondiendo a tu pregunta, debo decirte que son 24 camas las que están ocupadas por personas que en este momento, lamentablemente, tienen COVID-19 y, además, ahora mismo hay una ocupación del 80% de camas en cinco hospitales de la zona 8. Más detalles les presentamos a continuación en el siguiente reportaje. La lucha contra el COVID-19 continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Guasmo, en el sur de Guayaquil, donde aún hay enfermos por COVID-19. Bueno, este aumento de casos lo hemos tenido constantemente durante los últimos meses. Siempre hay picos que van aumentando y van disminuyendo, pero eso no significa que haya un aumento sostenido de casos de COVID-19 durante los últimos días. El Ministerio de Salud Pública en la zona 8 tiene cinco hospitales en donde esta batalla silenciosa continúa y se refieren a la ocupación de camas en las áreas de UCI. No solo del Hospital del Guasmo, sino del Hospital Montesinaí y de todos los hospitales que tenemos como Ministerio de Salud Pública. Tenemos una ocupación de camas de cuidados intensivos o de camas críticas aproximadamente del 80% el día de hoy. Sin embargo, este porcentaje es distinto al que dio la alcaldesa de Guayaquil en la reunión del COE cantonal este miércoles. La ocupación de camas UCI, señores, muchísima atención, es del 95% en este momento. Son dos cifras diferentes que se ven separadas por un 15%. ¿Por qué no estuvieron ayer en la reunión? Sigo pensando que hay un divorcio entre el municipio de Guayaquil y el Ministerio de Salud Pública. Porque ayer dijeron una cosa y hoy se está diciendo otra. Bueno, no hay un divorcio. Simplemente nosotros con el Ministerio de Salud damos las cifras oficiales. Nosotros no queremos alarmar a la ciudadanía. Entonces, hay que decir las cifras reales como son. No por querer que la gente o que la ciudadanía no salga, decir unas cifras en verdad que no están acorde a la realidad. Sin embargo, hay algo en lo que sí coinciden. Hay que cuidarnos porque acabamos de pasar un feriado en el cual hemos visto que la ciudadanía no tomó los medios de protección. Ha ido a las playas en gran cantidad. En gran cantidad ha habido fiestas en las cuales ustedes mismos han constatado que no han tenido los medios de protección. No podemos hacerlo solos. Se los digo de la manera más clara. Necesito, como alcaldesa de esta ciudad, la ayuda de cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes sobreviva. Todo esto mientras el COVID-19 aún está entre nosotros, por lo menos hasta que llegue la vacuna o hasta cuando las personas hagan conciencia. Luego de ver este reportaje, quiero decirles a todos ustedes, televidentes, que en las próximas emisiones vamos a conocer los testimonios de los doctores que siguen luchando aquí en la unidad de cuidados intensivos frente al COVID-19. Por lo pronto, retornamos con más noticias en Estudios. Buenas tardes. La fuerza de tarea de la Fiscalía llanó esta mañana el área financiera del Hospital Montesinaí de Guayaquil. El personal investiga la compra de insumos médicos por un valor de 500 mil dólares para dicha unidad. Durante la acción, se retiró el contrato original para el respectivo análisis dentro de esta investigación que ejecuta el Ministerio Público por los casos de corrupción denunciados en la red hospitalaria. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe que recomienda que el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pase al Pleno de Legislativo. El proceso, entonces, será analizado por los 137 asambleístas quienes votarán si la secretaria de Estado es o no destituida y censurada políticamente. Romo es acusada de incumplimiento de funciones. Gracias, Majo. Así es, amigos, desde esta mañana, niños del sector Montesinaí en el noroeste de Guayaquil reciben asistencia escolar de maestros contratados por la municipalidad. José Luis Calderón justamente está en este sector y nos cuenta de qué forma es posible organizarse para educar a casi 6 mil menores de edad. No deja de ser un reto desplegar la noble tarea de educar en un sector para muchos desconocidos. Es lo que confiesan quienes están participando como docentes de un programa municipal que busca llevar la escolaridad en zonas donde hace falta y urge por carencias económicas y de acceso al servicio de Internet y telefonía celular. En Montesinaí, en el noroeste de Guayaquil, recientemente fueron desplegados cerca de 300 profesores para 6 mil niños del sector. A continuación les contamos la historia de quienes están inmersos en esta tarea. Un reto, pero que prevé dejar una enorme experiencia a favor de su carrera de maestra, reconoce Shirley Yanchundia, profesora desde hace 7 años y quien aceptó la tarea de integrar el numeroso equipo docente destinado a Montesinaí en el noroeste de Guayaquil para escolarizar a 6 mil niños del sector impedidos del derecho a la educación por el cierre de las escuelas y la falta de herramientas tecnológicas para acceder a ella. Antes de la pandemia me encontraba laburando como docente, pero por motivos también de esta situación me quedé sin empleo. Y ahora se presentó esta oportunidad. ¿Qué le parece? Excelente. Más que todo, principalmente para los chicos que necesitan mucho de una ayuda educativa ya que no han podido ellos culminar sus estudios. Los docentes o tutores como Helen Sánchez fueron instruidos con una metodología pedagógica y psicosocial especializada en variados temas de protección infantil. Hay niños que necesitan mucho apoyo pedagógico por el momento ya que no podemos asistir a las escuelas y los niños están entusiasmados en que nosotros vengamos a sus casas y les demos clases. Dentro de la dinámica se califica el esfuerzo y el trabajo de los alumnos. Queda descartada la tradicional valoración, buena o mala. Los gestores del plan desean que el infante experimente la vivencia de una escuela. Se trabaja en sesiones individuales y grupales dentro del territorio. Las grupales son con máximo cinco o seis niños y las individuales en cada una de las casas de los niños. Para eso hay un trabajo personalizado que hacen los tutores. Imagínense, yo pensé que este año mis hijos iban a perder la escuela porque no teníamos trabajo, yo no tengo trabajo, a mi esposo mucho menos, yo trabajo en la comunidad y en sí en el programa son cuatro de mis hijos. El plan ha sido denominado Educando en el Camino y tiene previsto extenderse hasta marzo. Al finalizar, el objetivo será otorgar herramientas pedagógicas a los infantes del sector para que su desarrollo no se vea truncado por el cierre de las escuelas debido a la circunstancia pandémica actual. La municipalidad de Guayaquil ha invertido cerca de millón y medio de dólares en la contratación de docentes y compra de material para la tarea descrita. Concluimos el informe, continuamos con más del noticiero. Gracias, buenas tardes. Excelente iniciativa definitivamente. Muchísimas gracias, José Luis, por tu reporte. Seguimos con más atención porque la nueva modalidad contractual para jóvenes ya rige en el país. Permite a las empresas vincular a personas de hasta 26 años sin experiencia, con un salario menor al básico, pero con la condición que reciban capacitaciones. Permitirá la reinserción laboral de 180 mil jóvenes que perdieron sus empleos durante la pandemia. Génesis Montero tiene 22 años. Es madre de la pequeña Simone. Estudiaba turismo en Tulcán, pero producto de la pandemia regresó a vivir con sus padres en Quito. Hoy habla de la necesidad de conseguir un empleo. Piden experiencia, pero si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a adquirir experiencia? Es momento de que nos ayuden con eso para nosotros demostrar las capacidades que tenemos laborales. En el país rige ya una nueva modalidad de contrato para vincular a personas que tengan hasta 26 años de edad sin la necesidad de que tengan estudios superiores o que tengan algún tipo de experiencia. El salario que se establece es de 330 dólares con la condición de que el empleador establezca jornadas de capacitación. Efectivamente, serán los jóvenes de hasta 26 años los que puedan ser contratados a través de este mecanismo. No se permitirá cambios en modalidades vigentes. Habrá flexibilidad de horarios y será hasta por un año con la posibilidad de que se extienda a dos, con un periodo de prueba de hasta 90 días. Natalie Pernet, subsecretaria del Ministerio de Trabajo, aclara por qué en este contrato no existe la exigencia de estudios superiores o experiencia mínima. Son personas que generalmente no tienen acceso a una educación superior, pero que sí van a poder formarse y tener esta certificación y el empleador los va a poder contratar. Entonces, por ejemplo, si mi certificación llega a ser al menos me van a contratar por un año. Durante seis meses yo mientras trabajo me voy a certificar. El ministro de Trabajo, Andrés Isch, explicó que fueron los jóvenes quienes más perdieron empleos durante la pandemia. Cerca del 30% de las actas de finiquito que tuvimos fueron de ecuatorianos de entre 18 y 30 años. Son cuatro las nuevas modalidades de contratos que ya están en vigencia. Vinculan a emprendedores y trabajadores del sector turístico. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Más allá de lo que representa la refinería del Pacífico para todos los ecuatorianos, fue eje de nuestra campaña electoral, esto ya es un cambio de la materia productiva. Después de 13 años de iniciado el millonario proyecto, la refinería del Pacífico se encuentra en proceso de liquidación. El monto que se adjudicó para esta inversión en adesentamientos de terrenos y también obras complementarias llega a los 1.500 millones de dólares. Un informe especial del Noticias. Lo mejor y más importante es el contacto con la gente. Porque es la única que puede decirnos lo que vive y lo que siente. Todos los días estamos donde nuestra gente necesita ser escuchada. En vivo, en directo, donde la comunidad nos necesite, allí estaremos. Y buscamos siempre una solución para los problemas de la comunidad. Haciendo el posterior seguimiento. El noticiero en la comunidad con Mauricio Ayora y Saskia Bermeo de lunes a viernes por TC. Gracias por seguir junto a nosotros, amigos televidentes. Seguimos aquí con noticias de la comunidad. Mauricio Ayora no está aquí en el estudio, pero en minutos estaremos con él, quien se encuentra en una de las principales calles de Guayaquil con un reporte especial. Mientras tanto, les tenemos que contar que existe preocupación por parte de los artesanos en la calle 6 de marzo. ¿Por qué? Porque ellos no saben si podrán ofertar sus monigotes para que la gente también los pueda comprar, ¿verdad? Exhibirlos como tradicionalmente lo hacen año a año, especialmente en el mes de diciembre. Esto debido a las medidas adoptadas por las autoridades para evitar así el incremento de contagios de COVID-19. Precisamente, les vamos a compartir un reportaje donde ellos expresan su preocupación y también nos dicen algunas alternativas para poder así vender sus productos. Tal parece que ahora sí nos olvidaremos de los tradicionales años viejos. Y esta es la preocupación que tienen los artesanos de la famosa calle 6 de marzo luego del pedido del Colegio de Médicos del Guayas sobre la prohibición de la quema de monigotes y que ahora se suma a la reciente aprobación de la restricción de eventos masivos tradicionales con temáticas de Navidad y fin de año por parte del Cueca Antonal. Y pues nosotros estamos muy preocupados estamos con esa incertidumbre de qué va a suceder con nuestra feria con nuestro trabajo. Este empleo este medio que hacemos es necesario para llevar el pan de cada día a nuestros hogares. Los artesanos son conscientes de la situación que vivimos actualmente por la pandemia y proponen planes que les permitan vender sus muñecos sin afectar la salud de los compradores. Indicarles que tenemos varias estrategias de ventas ya tenemos estructurada una página virtual feria virtual de monigotes Guayaquil y también podemos utilizar el método de sectorización para vender los años viejos y son miles de familias que dependen de esto y es la economía del 2021. Ahora están a la espera de una respuesta positiva que les permita sin problema poder vender sus monigotes y así tener un ingreso económico por la venta de estos tradicionales años viejos. David Ruiz TC Televisión. Y precisamente Mauricio Ayora se encuentra ahí en la calle 6 de Marzo en el centro de Guayaquil que va a conversar con algunos de los artesanos. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querida Saskia, ¿cómo estás? Te cuento de una directo a la noticia. Vamos a conversar con algunos artesanos. Venga caballero, tengan la bondad porque se habla de más o menos entre 10 mil artesanos o familias vinculadas a los muñequeros, a quienes los elaboran, quienes los comercializan y también otros artesanos de diversas áreas que trabajan en los años viejos. Ñaño lindo, buenas tardes. ¿Cuántos son ustedes? Somos más de 3 mil a 8 mil muñequeros alrededor de la calle 6 de Marzo. ¿Desde cuándo ustedes empiezan a elaborar los años viejos? Estamos a elaborar desde el mes de marzo. O sea que más o menos mitad de año. Exacto. ¿Cuánto ustedes están pagando por papel, por quintal? Quintal de periódico está caro, vale 50 dólares, a 70 dólares un quintal de periódico. ¿Qué otros insumos ustedes necesitan para elaborar sus años viejos? Algunos insumos, bastantes cosas, papel, goma, pintura, plomafón para dar a cabo a los años viejos. ¿A los chulqueros ustedes, por ejemplo, ¿cuánto le ha prestado? Yo hasta ahorita le he prestado 4 mil dólares a los chulqueros y estoy pagando lo que ellos me digan por pintar a los años viejos. ¿Y necesita este fin de año para vender? Necesito vender. ¿Y para poder pagar a los chulqueros? Para pagar, claro, a los chulqueros si no tengo problema, ya que los bancos no nos quieren dar ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué piden a las autoridades? Nosotros le pedimos a la autoridad a la señora alcaldesa que nos deje vender los años viejos a un poco de artesanos de aquí de la sede de marzo. De eso subsistimos miles de familias en la venta de los años viejos. Gracias, señor Lindo. ¿Tu nombre? Cristian Cabrera. Ya, Cristian. Caballero, déjala bondad que usted es uno de los pioneros, uno de los que inició aquí en sede de marzo de Calicuchima. ¿Su nombre, por favor? José Cruz. Don José, exactamente, ¿ustedes qué proponen para el control de las personas en el momento que supuestamente sí es que la autoridad lo permite y ustedes venden los años viejos? Claro, aquí nosotros despedimos la autoridad a la Código Nacional que nos permita vender unos 15 días los muñecos aquí en toda la avenida el sede de marzo. Pero con el único que la gente... El problema es los comerciantes, ¿verdad? La gente que vende aquí la fritada, las comidas, esas cosas, que es otro tipo de negocio. Ese es un problema que nosotros no podemos controlar, ¿no es cierto? Porque aquí vienen los que no les pertenece vender aquí comida en la calle de marzo, esto es solamente para venta de muñecos, año viejo nada más. Y por lo que viene aquí la gente, los comerciantes se ponen donde le da la gana y no hacen caso. Entonces, no podemos eso, tiene que la autoridad ayudarnos, ayudarnos a nosotros para que la gente venga, permítanme, los muñecos aquí. Ahora, usted está pidiendo incluso más días para comercializar, usted no solamente los tres días, sino unos 10 días o 15 días. El señor, el alcalde pasado Jaime nos dio 15 días, los primeros días de diciembre, o sea, los 15 hasta el 31 de diciembre, ya, nos dio el permiso de la señora alcalde. Y entonces, hay que, no sé, pues si las autoridades del municipio no lo permiten. No lo permitan. Ya. Ya, vender los años viejos aquí para tener mucho cuidado con la gente. Ya, perfecto. Y si no lo permiten y si no puede venderse el año viejo, señor Bendito, ¿qué otras alternativas tienen ustedes? No, que esto ya es una tradición ya de muchos años. Entonces, hay personas aquí que están, han prestado plata, se han endeudado para hacer su muñeco para vender aquí en la calle de marzo. Ok. Entonces, yo creo que las autoridades yo creo que pueden hacer conciencia y invertir, no más que se va a vender unos cuantos días aquí para que la gente que ha hecho su muñeco en cantidad o que ha prestado plata para hacer su muñeco. Entonces, no es dable que no nos permitan. Ya. Gracias. Esa es la problemática. Entonces, hasta el momento ellos han invertido, han prestado a los choqueros, han comprado papel, imagínense, a 50 dólares el quintal, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de cosas que ellos han invertido ya desde inicios de año. No es que ellos hacen los años viejos desde julio, agosto, no. Desde marzo ellos ya están haciendo sus años viejos. Más luego, cuando ya venga la representante del municipio vamos a conversar sobre las posibles alternativas que proponga el COE Cantonal o la Municipalidad de Guayaquil para estas miles de personas que viven de este negocio. Muy bien, Mauricio, entendemos la preocupación de cada una de estas personas. Recordemos que cada año, por tradición, la calle 6 de marzo se convierte en uno de los sitios turísticos más importantes de Guayaquil. Acuden niños, adultos, jóvenes, familias enteras para poder observar como estamos viendo ahí precisamente estos monigotes que son elaborados con muchos meses de anticipación. Esperamos tener respuesta de las autoridades correspondientes en pocos minutos. Vamos a estar muy, pero muy atentos. Mientras tanto, nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con este tema y otros más. Y seguimos con el tema, amigos televidentes, precisamente de la preocupación que tienen los artesanos en la calle 6 de marzo. Hoy podemos observar en las imágenes está Mauricio. Mauricio, cuéntanos. Mi querida Saskia, atención, acaba de llegar, por favor, acompáñeme, acaba de llegar doña Gloria Gallardo, doña Gloria Gallardo, directora de turismo y promoción cívica del municipio de Guayaquil. Buenas tardes, doña Glorita, un gusto. Usted ya conoce la problemática, han invertido dinero, son de diferentes sectores de Guayaquil, de la Florida, del Sur, de la Albamborja, de la 6 de marzo, de la Alborada, es decir, de diferentes sectores de Guayaquil. Ellos necesitan vender, han invertido. ¿Cuáles serían las posibles soluciones del municipio de Guayaquil para miles de familias y personas que viven de este negocio en la venta de años viejos? El municipio de Guayaquil va a convocar a las asociaciones de los monigoteros para poder sentarse a buscar alternativas. No se va a suspender esto, porque indudablemente es parte de una tradición y son familias enteras, son familias enteras que trabajan todo un año para preparándose para este fin de año. Es importante que se busquen alternativas que permitan mayor distanciamiento y que de esta manera evitar las aglomeraciones que son las que causan el contagio. Uno de los pedidos y también una de las observaciones que hacen los muñequeros es la presencia de vendedores informales de alimentos y de otros productos que no son precisamente los años viejos. Eso también podría controlar el municipio. Así es. El tema, como siempre se ha tratado, es que ellos hacen su trabajo para que la gente venga a comprar. Igual pasa con la ruta de los gigantes, pero los negocios que se montan, las ventas informales, traen como consecuencia la aglomeración. De allí la importancia de que en estas reuniones se van a tocar estos temas que permitan el control del municipio para evitar este tipo de ventas informales y que las personas que se dedican a hacer los monigotes y a vender puedan hacerlo de una manera ordenada. ¿Para cuándo serían estas reuniones? ¿Para cuándo serían? ¿Qué fecha tendrían? Mañana mismo. Es importante que las asociaciones que están representadas se comuniquen para poder tomarles los teléfonos, las direcciones y que puedan tratar directamente con el municipio sobre la forma como se va a proceder. Entonces, si hay asociaciones aquí presentes, si hay el presidente de la asociación tal, el presidente de la ETE, que se registren para que los puedan convocar y puedan ubicarse en tal sector o en las 6 de marzo, es lo que hay y es una voluntad muy grande de apoyarlos, pero hay que hacerlo bien como corresponde. Doña Gloria, mantenga ahí la distancia, quédese así. A ver, usted como uno de los dirigentes, ¿aceptan el llamado a la reunión a coordinar acciones para que ustedes encuentren una solución y poder vender los monigotes aquí? Ya lo ha hecho la invitación para reunirse a partir de mañana y hoy, que ustedes puedan dar todos sus teléfonos y poder comunicarse. Desde luego que sí, por eso es la lucha, para lograr que las autoridades tan relevantes como la señora Lore Gallardo y la señora alcaldesa nos preste atención y ha funcionado. ¿De qué sectores no más hay aquí, muñequeros? Estamos representando, yo quiero dejar en claro algo, la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Guayaquil hay alrededores, la ciudad de Guayaquil hay alrededor de 10.000 artesanos, 3.000 artesanos vendemos en la sede de marzo y los otros 7.000 están alrededores de la ciudad de Guayaquil. Entonces, esta lucha no solamente es puntualmente para las ferias de marzo sino para todo Guayaquil, Florida, Calle de la Hora, por todo sector de Guayaquil. Entonces, a buena hora que tenemos a la señora Gloria Gallardo que ya hemos trabajado con ella, ella participó en un desfile de inauguración con nosotros, entonces plantearle lo que está sucediendo con todos los artesanos y también darle a conocer nuestro plan de contingencia y nuestros métodos de venta sin perjudicar la ciudadanía en caso de que, usted sabe que la naturaleza, con la naturaleza no se puede. Correcto. Bien, en resumen entonces, la autoridad, los representantes aquí de todos los muñequeros, de todos los artesanos, de todos los comerciantes se van a reunir a partir de mañana en la municipalidad de Guayaquil para encontrar una solución o soluciones porque no solamente es la 6 de marzo. Recordemos que en varios sectores de Guayaquil ya desde hace muchos años se vende que si en la Alborada que en la Alborada en el sur de Guayaquil por el Muertal, las Malvinas en la Florida. Entonces, una, hay una luz, hay una luz al final del camino de solución para que puedan ellos vender en un arco de seguridad, de seguridad. Gracias, doña Gloria, gracias, caballeros. ¿Su nombre? Mi nombre es Charles Bonilla, el presidente de la asociación. Ya, don Charles, ahí está, una solución, señoras y señores, soluciones. ¿Quiere decir algo más? Solamente que, por favor, los que son representantes, representantes, porque no pueden ir todos al municipio. Los representantes de las asociaciones que se registren, por favor, con Katherine para poder yo inmediatamente comunicar al ingeniero Hacay, al COE y que puedan ser recibidos. Gracias, gracias. A ver, solo los dirigentes, solo los dirigentes, usted organice para que solo los dirigentes vayan y se reúnen con la joven, para que den los teléfonos y se puedan reunir. Gracias, ha sido la transmisión, estamos en 6 de marzo y Maldonado, 6 de marzo y Maldonado. ¿Hay algún viso o visos de solución a esta problemática, señoras y señores? Mi querida Saskia. Muy bien, Mauricio, muy bien, excelente noticia, aplausos por ello, porque precisamente ese también es nuestro propósito, no solamente presentar el problema, sino también la solución. Le vamos a dar seguimiento a este tema y eso es lo importante, buscar soluciones, alternativas, que se analicen bien y se cumplan obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Así que vamos a seguir pendientes, vamos a seguir pendientes con este tema. Mientras tanto, recordemos como siempre, esto ha sido una tradición que año a año se lo ha realizado, donde familias enteras acuden para recorrer, tomarse fotos, comprar los monigotes. Ellos también, recordemos, que los artesanos año a año no solamente elaboran los monigotes para venderlos, también diseñan escenografías donde recrean escenas de películas muy reconocidas, donde las personas que acuden a visitar estos monigotes pueden tomarse fotos y ellos también ganan ahí, porque cobran desde 50 centavos hasta un dólar, dos dólares las fotografías, invierten muchísimo. Así que esperemos soluciones prontas, mientras tanto, vamos a cambiar de tema. Muchísimas gracias también a Mauricio, que estuvo allá presente en la calle 6 de Marzo. Me dicen que ya nos despedimos, nos despedimos con esta excelente noticia, nos reencontramos el día de mañana con más información. Lo mejor y más importante es el contacto con la gente. Porque es la única que puede decirnos lo que vive y lo que siente. Todos los días estamos donde nuestra gente necesita ser escuchada. En vivo, en directo, donde la comunidad nos necesite, allí estaremos. Y buscamos siempre una solución para los problemas de la comunidad. Haciendo el posterior seguimiento. El noticiero en la comunidad con Mauricio Ayora y Saskia Bermeo de lunes a viernes por TC.